Juan Luis Mira, Elena Ortega, Miguel Ángel Millán, Félix Sánchez, Manuel Martínez, José Márquez, Antonio Moreno y Francisco Serrano han sido los agentes protagonistas durante el acto del patrón de la Policía Local celebrado este viernes al recibir la condecoración del Cruz al Mérito Profesional, un protagonismo que han compartido con el Cuerpo de Bomberos que ha recibido la medalla de oro de la Policía Local. Un escueto acto celebrado en el Salón de Oro del Palacio de la Asamblea y que ha contado con los alicientes habituales, la entrega de condecoraciones y la promesa que viene haciendo desde el año 2002 el presidente de la ciudad de la construcción de una nueva jefatura para la Policía Local. Yo quisiera decir ahora pues aquello que dije hace bastante tiempo que no cumplí, que fue que vamos a hacer una jefatura nueva. Pero si yo digo lo mismo que os dije aquello y reconozco que no cumplí, puedo decir ahora y voy a reconocer que voy a cumplir, que vamos a cumplir, que vamos a hacer la nueva jefatura pero adaptándola, adaptándola a las necesidades reales. Lo más novedoso ha sido el discurso del consejero de Seguridad Ciudadana, fundamentalmente por el poco tiempo que lleva al mando de esta consejería. Su intervención ha servido para presentar sus intenciones de cara a los próximos cuatro años, que pasan esencialmente por ampliar la colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional.